La verdad es que una vez acabado este IBP Universo Tennis Series con este máster, fabuloso máster en Ciudad de la Regueta, ¿qué podemos decir? Satisfacción, ¿no? Sí, muy contento. Quino Muñoz, director deportivo y leyenda de los nacionales. Muy contento, la verdad que no nos esperábamos esta repercusión que ha tenido, para lo deprisa que lo hemos hecho, que en febrero no había nada y se ha hecho en unos meses y nada, ya preparándonos el lunes ya para hacer el nuevo año, no hay tiempo para nada. Bueno, pero me hace ilusión que esté con nosotros otra persona que es una leyenda de los nacionales que ahora está en funciones directivas, con todos ustedes, el gran Tati Rascón, presidente de la Federación de Madrid. ¡Tati! Muy buenas, ¿qué tal Pablo? Entre ellos, 250 torneos nacionales entre ambos. Tati, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te ha parecido el circuito? ¿Qué te ha parecido la Silvia Juniors que tenéis series? Bueno, yo creo que Quino y muchos de los que hemos jugado ahí torneos, lo hemos hablado muchas veces, era necesario y muy importante el poder regularizar el calendario como se ha hecho. Yo creo que la gente no es consciente de lo importante que es que haya ese paso intermedio entre lo que pueden ser los jugadores juniors y los torneos que ahora mismo estaban jugando esos jugadores de previas de los circuitos ATP, de los ITF, y que haya ese paso intermedio para que puedan ir cogiendo experiencia, puedan ir cogiendo nivel y que no sea tan grande el salto que ahora mismo hay que dar, pues creo que es algo que era vital, que os felicito a todos los que habéis estado dentro de ese circuito porque lo que habéis conseguido en un año es muy difícil y que tenéis que seguir trabajando mucho porque creo que el potencial que ahí hay es enorme y que en los años venideros estoy seguro de que se va a convertir, aunque para mí ya lo es, en algo muy importante y como digo, muy necesario para todo el TN. ¿Qué vamos a añadir? A lo que dice tu archirrival. Sí, la verdad que tuvimos muchos enfrentamientos, pero bueno, yo creo que aparte de esos enfrentamientos, los premios que hemos podido ganar y eso yo creo que nos hemos pasado muy bien también, hemos conocido a gente increíble en los nacionales y es lo que va a mover el circuito, la gente de los torneos que todos lo hacen porque quieren, o sea, no viven de ello, no ganan dinero con ello, incluso ponen hasta dinero para hacer un nacional. Bueno, solo deciros que a raíz de este vídeo va a haber en un Change.org unas firmas para que vuelva a haber un partido de nacionales, Tati Rascón contra Quino Muñoz. Sin problema. Cuando hagamos el circuito de veteranos nacionales sería espectacular. Lo tenemos que hacer ya con hándicap. Chicos, muchísimas gracias. Gracias Pablo, gracias Quino.